Hay que pensar qué es la inteligencia, ¿no? La inteligencia natural, ahora sí, la que todos tenemos. Es un proceso de prueba y error, ¿no? Si yo me equivoco, si yo fallo, pues yo aprendo, porque yo sé que por ahí no va. Si yo pongo la mano en el fuego y me quemo la mano, pues yo aprendí algo, ¿no? Ya me convertí inteligente y sé que el fuego podría quemarme más. Si bien no fallar es muy bueno, porque podrías llegar a tener las soluciones perfectas para tus problemas, fallar también es un proceso de aprendizaje, de construir y generar inteligencia. Buscar políticas de uso, sí, porque podría ayudarnos a ser más productivos, podría ayudarnos a buscar informaciones con más agilidad, con más practicidad, encurtar que sea el proceso de aprendizaje, hacer con que yo llegue donde quiero llegar de forma más rápida y eficiente. La capacidad crítica, la inteligencia crítica, ahora sí, será muy importante desarrollar y eso se desarrolla a través de valores, a través de fundamentos que uno aprende en su casa mismo, ¿no? Como mencionas. Yo llego a la universidad y voy a aprender a lo mejor inteligencias técnicas, ¿no? De cómo usar herramientas, de cómo aplicar ciertos conceptos, pero valores, normas, habilidades emocionales, eso se aprende desde la casa, ¿no? Entonces yo siento que será muy importante en este momento que está por llegar y que ya ha llegado, hay que equivocarte mucho para aprender algo. Y si usas la inteligencia artificial, no te vas a equivocar nunca. Entonces, y en el mercado laboral, así funciona, ¿no? Hay muchos beneficios de uso de la AI para el trabajo en sí, pero a fin de día estarás solo, ¿no? A fin de día tienes que tú saber hacer preguntas, saber interpretar respuestas, saber entender las cosas. Yo estaba platicando otro día y llegamos a la conclusión de que la inteligencia artificial es muy buena porque aprendió con nosotros. Nosotros la alimentamos, nosotros la educamos. Entonces, si estamos limitando el proceso de creación, limitando el proceso de desarrollo de nuevos conocimientos, vamos también a limitar la inteligencia artificial. Entonces, hace falta y va a hacer cada vez más falta tener pensadores, ¿no? Tener personas que van a alimentar la inteligencia artificial para que así pueda aprender nosotros y de forma circular, alimentar nosotros, ¿no? Con más y más conocimiento. Es un proceso psíquico donde nosotros como humanos somos el punto inicial de la inteligencia.